La vicepresidenta Mercedes Arauz considera que el adelanto de las elecciones propuesto por el presidente Martín Vizcarra frustraría el avance de las reformas políticas, económicas y judiciales en el país, por lo que aboga por un acuerdo de gobernabilidad para salir de la crisis. Durante su visita a China, Mercedes Arauz reconoció que prácticamente no se habla con el presidente desde que este anunció por sorpresa su intención de adelantar las elecciones. No, no es que no nos hablemos, lo que sucede es que hemos tomado dos posiciones políticas diferentes frente a una iniciativa que ha tenido el presidente de proponer adelantar el plazo de la culminación de la gestión tanto del ejecutivo como del legislativo y no comparto esa posición política y bueno, estamos en posiciones divergentes digamos. Esto va a pasar por el Congreso, yo también soy congresista de la República y entiendo que esto se debatirá por ahí. En lo que sí creo que debemos ponernos de acuerdo y debería suceder pronto es que tenemos que tener un acuerdo de gobernabilidad. Sea que se termine el gobierno del 2020 o termine como es nuestro mandato hasta el 2021. Yo pienso que sí podría hacerse con un acuerdo de gobernabilidad y con un plan muy bien marcado y con el cumplimiento de hacer las reformas que estábamos caminando, la reforma judicial, la reforma política y algunas reformas que de carácter económico que han sido propuestas por el propio ejecutivo que para mí son valiosísimas como el plan nacional de infraestructura, el plan nacional de competitividad. Creo que nos dará los dos años que nos quedan de gestión podrían ser realmente mucho más efectivos, pero implica la buena voluntad de las partes, de sentarnos a cerrar ese capítulo de conflictividad política que no le hace bien al país. Si hay un consenso real entre todos los partidos políticos para llegar, entre todos los grupos políticos, para llegar a un adelanto de elecciones, lo haremos. Pero tienen que haber consensos. Sin consensos y sin un plan de gobernabilidad lo veo muy difícil que pasen. Además, la vicepresidenta estima que sería inconstitucional que el presidente Vizcarra presente una moción de confianza en caso de que el Congreso rechace anticipar los comicios que propone el Poder Ejecutivo. Yo creo que es inconstitucional. Los constitucionalistas lo dicen, yo no soy abogada, pero el presidente no puede observar una reforma constitucional. El Poder Constituyente solo está en el Congreso, según nuestra propia Constitución. Entonces, si el presidente no puede observar una reforma constitucional, menos podría hacer una cuestión de confianza por una norma que está referida a temas de ese Poder Constituyente que está en el Congreso. La vicepresidenta declaró a la agencia EFE que no es fujimorista y que no tiene intención de formar un nuevo partido político, ni de concurrir a las elecciones presidenciales y descartó que esté abocado en asumir la presidencia ante una hipotética vacancia de Vizcarra. Para empezar, no soy fujimorista, como me quieren poner esa etiqueta. Nunca lo he sido, todo el tiempo, hasta hace algunas semanas atrás, he debatido con ellos de manera muy profunda las reformas, hasta en un momento con exaltación. O sea, que no hay duda de que no soy fujimorista. En este momento no sé quiénes serían, hay grupos nuevos que se están formando, hay muchos candidatos que no sé quiénes son todavía como para poderlos evaluar. No soy de izquierda, eso es cierto, nunca he sido una persona de izquierda, yo soy de izquierda y es el movimiento por el cual entramos. Mercedes Araos realiza una visita oficial en China donde se reunió con su homólogo Wang Qishan y recordó el 170 aniversario de la primera emigración china. Estamos muy contentos porque este año es un año especial, los 70 años de la República Popular China y además los 170 años de la primera emigración china al Perú.